Este es mirado un neno que cala y un carce Oye quemamos la noche Si me sigues mirando así Ponte elevar a derrapar Porque el mundo te mola de ganar Porque a ti no ganes como otra No quieres diferente Si la pita volete sola No llevo yo un perreba El apoyo que ya sale de la zona Se me acompañan hasta mi que sale sola Sola Salen dos manitas de veras y soltán Oye ten todas las miradas que reen En dos centros pasaceteros tengo Lo tanto tengo en la cabeza como un paipen Ey, ey Oye veo salando coche Que hay tantas de miradas Es puyo ser violenta Iba sonando a mi peto Por las dos pistas Y vamos a lo intenta Neno acaba de cobrar En la casa voy a apagar No hay nada que importa Ey, no veo yo que ya sale de la zona Que no importa Oye Porque a ti no nadie como Porque a ti no nadie como La niña está dura, dale, ven chula El perreo tengo una licencia dura Tensalo por mirar, pasan chuna factura E' la baila sin censura Porque a ti no eres como Oclanón, quiere diferente Si la pista porque se tola Que ando llevo en un perre, va El apagio que yo sale de la cona, cona Se me oyen callan, hasta mi que sale sola, sola Esta es mi razón, no me gusta la dispersión El que mira primero, quita la dispersión Porque a ti no nadie como Oclanón, quiere diferente Si la pista porque se tola Que ando llevo en un perre, va El apagio que yo sale de la cona, cona Se me oyen callan, hasta mi que sale sola, sola ¡Oclanón, quiere diferente! ¡Oclanón, quiere diferente! ¡Oclanón, quiere diferente! Gracias por ver el video